Si bien la presencia mexicana en el sur tiene décadas de historia, esta se acrecentó en los 60 y en especial en Osorno, de 148 mil habitantes que tiene un colegio, una casa de cultura y otra de deportes ligadas al país del norte. Si un mexicano visita esta ciudad chilena, de seguro se sentirá como en casa en la Escuela México de Michoacán, en la Casa de la Cultura José Guadalupe Posada y en el Club Deportivo Social y Cultural México. Al igual que en otras ciudades del sur chileno, el Plan Chileno-Mexicano de Cooperación Fraternal 1960-1964 fue el responsable de reponer la infraestructura dañada con el terremoto de 9.5 grados Richter que azotó a la zona centro-sur el 22 de mayo de 1960. El embajador de México en Chile, Rubén Beltrán Guerrero, visitó estos tres lugares para conocerlos en el marco de su tarea diplomática y embanderarlos con los emblemas patrios de los dos países. El embajador también firmó un memorando de entendimiento con el alcalde de Osorno, Jaime Bertín. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.